¡Médico! ¡Doc! ¡Cúrame esto, por el amor de Dios! ¡Dios, estoy sangrando! ¡Ayuda! ¡Me han dado! ¡Haz algo, maldita sea! ¡Dios, estoy sangrando como un maldito cerdo! ¿Dónde hay un maldito matasanos cuando lo necesitas? ¡Duele como mil demonios! ¡Quiero calmantes! ¡Ya! ¡Estoy de mierda hasta el cuello! ¡Estoy de mierda hasta el cuello! ¡Socorro! ¡Necesito ayuda para ayer! ¡Échame una mano! ¡Por Dios, ayúdame! ¡Ayúdame, capullo! ¡Eh, jefe! ¡Aquí estoy de sangre hasta el cuello! ¡Un poco de ayuda sería de agradecer! ¡No corras! ¡No hay prisa! ¡Socorro! Necesito un poco de pasta. ¿Nos das algo de dinero? Necesito guita ahora mismo. ¿Me deja alguien unos pavos? ¿Me prestas algo, colega? Dame un poco de pasta. ¿Quieres? Estoy sin Blanca. ¿Me puedes echar una mano? ¿Te puedo limosnear un poco de pasta? Danos un poco de guita, jefe. ¿Dónde está mi maldito cheque? ¡Que alguien me pase un arma! ¡Lánzame algo de artillería! ¡Necesito un arma, maldita sea! ¡Dadme material, capullos! ¡Vamos, que alguien me pase el equipo! ¡Pásame una pipa! ¿Quieres, colega? Sí. Vale, vale. Sí, vale. Claro, colega. Sí. Vale. No hay problema. Recibido. Afirmativo. Vale, jefe. No. Ni de coña. Ni hablar. Va a ser que no, amigo. Lárgate, capullo. Pasa de mí, imbécil. No seas tan capullo. No. Ánimo, jefe. Gracias otra vez, amigo. Gracias, colega. Ánimo, orejudo. Muchas gracias. Gracias. Eres muy amable. Muy buena, viejo. Muy buena, Cyril. Joder, lo siento. Perdona, colega. Culpa mía. Lo siento. ¿Te ha dolido? ¡Cómo lo siento! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado, idiota! ¡Tienes a uno encima! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Ten cuidado! ¡Detrás de ti, idiota! ¡Despierta, Zopenco! Vigila tu espalda, colega. ¡A por ello! ¡Largo de aquí! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Nos han jodido! ¡Mierda! ¡Mierda, nos han jodido, chicos! ¡Pies en polvorosa, capullos! ¡Largo! ¡Esperadme, mamones! ¡Dios, dadme un respiro! ¡Frenad un poco, cabrones! ¡Esperad que llego! ¡Esperad por el amor de Dios! ¡Estoy jodido! ¡Esperadme! ¡Esperad que voy! ¡Soldad esas malditas puertas! ¡Quiero esas puertas soldadas! ¡Soldadlas bien! ¡Sellad las puertas! ¡Rápido! ¡A las puertas, micos! ¡Que alguno de vosotros suelde esas malditas puertas! ¡Aguantad aquí! ¡Hacedles frente aquí! ¡Recordad el jodido álamo! ¡Eso bastará! ¡Necesito un respiro! ¡Esta es la delgada línea roja, chicos! ¡Buen refugio funcionará! ¡Nos refugiaremos aquí! ¡Vale, seguidme! ¡Por aquí, inútiles! ¡Conmigo! ¡Vamos, inútiles! ¡Seguidme! ¡Conmigo! ¡Todos adentro! ¡Vamos hacia la mercader! ¡Vamos de compras! ¡Nos vamos de compras, capullos! ¡A llenar el maletero toca! ¡Es hora de reponer la mercancía, colegas! ¡Vamos a buscar a la mercader! ¡Subid esas escaleras! ¡Subid esas escaleras ahora mismo! ¡Para arriba, señoritas! ¡Hora de subir las escaleras, niños! ¡Bajad las escaleras! ¡Abajo por las escaleras! ¡Vamos para abajo! ¡Bajad! ¡Nos bajamos! ¡Entrad! ¡Para adentro! ¡Vale! ¡Cobijémonos de la maldita lluvia! ¡Para adentro y a trabajar! ¡Fuera ya! ¡Fuera de aquí! ¡Fueras esos de mono! ¡Fuera de aquí, animales! ¡Y tú te haces llamar un puto zombi! ¡Tan suaves como un mojón! ¡Joder, apestáis! ¡Cabrones! ¡Ah! ¡Eso es asqueroso! ¡Sois patéticos! ¡Sois como una caterva de hooligans! ¡Son como una manifestación de mendigos! ¡Vamos! ¡¿Queréis tragar, mamones?! ¡Sois todo pellejo, cabrones! ¡Mi abuela dispara mejor que vosotros! ¡Inútil! ¡Mico! ¡Serás mamón retrasado! ¡Escoria! ¿Necesitas que te preste las gafas, colega? ¡Wayne Rooney es más listo que tú! ¡Ah, vamos! ¡Acaba con eso, capullo! ¿Quién te has creído que eres? ¿Un action man fiambre? ¡Me estoy muriendo! ¡Ayuda! ¡Me estoy muriendo, panda de capullos! ¡No os quedéis ahí mirando! ¡Ayudadme! ¡Haced algo! ¡Me estoy quedando seco! ¡Ah! ¡Estoy jodido! ¡Ayudadme o me quedo aquí mismo! ¡Estoy jodido! ¡Mamones, ayudadme! ¡Estoy en las últimas! ¡Joder! ¡Me muero! ¡Haced algo! ¡Estate quieto, intento curarte! ¡Quédate quieto, capullo! ¡Trato de curar, no de hacerte cosquillas, joder! ¡Estate quieto! ¿Acaso parece que tenga paciencia? ¡Quieto o te coseré donde nunca brilla el puto sol! ¡Me he quedado sin munición! ¡No tengo balas! ¡Se me han acabado las balas! ¡Dios, no tengo balas! ¡Joder, estoy seco! ¡Voy mal de plomo! ¡Solo queda humo! ¡Recargando! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Es que no veis que estoy recargando! ¡Nuevo cargador! ¡Dadme un segundo! ¡Aguantad un poco! ¡Estoy recargando! ¡Atrás! ¡Voy a soldar! ¡Hora de cerrar! ¡Por aquí no pasará ningún cabrón! ¡Esto los mantendrá fuera! ¡Vale, jefe! ¡Por aquí no pasa ni Dios! ¡Nos encerramos a la de ya, muchachos! ¡Vamos a sellar esto, jefe! ¡Estoy soldando esta puerta! ¡Voy a abrir esto! ¡Estoy quitando la soldadura de esta! ¡Abriendo la puerta! ¡Solo tienes que reventar la jodida puerta! ¡Puertas abiertas, jefe! ¡Ya la abro! ¡En toda la cara, colega! ¡Venid aquí si creéis que tenéis lo que hace falta! ¡Comeos esto, mamones! ¡Hay para todo, sucios cabrones! ¡Es la hora de la recortada! ¡Tomad cañón doble, cabrones! ¡Apares! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Uno en cada mano! ¡Vamos a contar chistes del calibre 50! ¡Ahora me voy a poner serio! ¡Esto es un arma! ¡De verdad! ¡Se acabó el señor Majete! ¡Hora de hornear! ¡Arde, escuria! ¡Arde! ¡Noche de barbacoa! ¡Dios! ¡No me puedo mover! ¡Quítate de encima, soy idiota! ¡El cabrón apestoso me ha pillado! ¡Suéltame ya, cabrón! ¡Dios! ¡Quítame esto de encima! ¡Dios! ¡Está que arde! ¡Fuera! ¡Maldita sea, tiene muy mala pinta! ¡Apesta, curri pasado! ¡A Dios, no lo pises! ¡La Virgen! ¡Mira qué cacho de espada lleva! ¡Le hará daño a alguien si no anda con cuidado! ¡Dios! ¡Ha pasado demasiado tiempo bajo el sol! ¡Cuidado con ese cuchillo descomunal! ¡Me cago en todo! ¡Así que los pequeños bastardos también saben saltar! ¡Siempre he odiado a las malditas arañas! ¡Joder, si también saltan! ¡Eh! ¡Bicho! ¡Que alguien le dé un pisotón! ¡Mujeres invisibles! ¡Se abre vuestra veda! ¡Uuuh! ¡Genial! La he oído, pero... ¿Dónde demonios se mete? ¡Mierda, la zorra invisible otra vez! ¡Danos un besito mientras sigas caliente! ¡No beso zorras muertas! ¡Nunca he besado a una zorra muerta antes! ¡La leche, qué fea es! ¡Por Dios, no dejéis que grite! ¡Matadla antes de que abra la maldita boca! ¡Tumbadla antes de que se acerque demasiado! ¡Mierda! ¡Acaba de lastimar a alguien con esa voz! ¡Ah, mierda! ¡Sería capaz de romper un cristal con ese chillido! ¡Acribillada la zorra! ¡Me está destrozando la cabeza! ¿Una sierra mecánica? Tienes que estar de broma, colega. ¡Cuidado para dónde apuntas con eso, colega! ¡Dios, es la hora de la matanza de Texas! ¡Dime que no es una sierra mecánica lo que lleva! ¡Dios, no dejéis que esa escoria se me acerque! ¡Dios, está prendido! ¡Demonio! ¿Qué es lo que lleva en los brazos? ¡Madre, ese sí que es grande! ¡Dios, qué más trucos tiene ese cabrón en la manga! ¡Una ametralladora giratoria! ¡Tiene que ser una broma! ¡La madre de Dios, tiene una ametralladora! ¿Una ametralladora por brazo? ¡Ni de coña! ¡Cohetes también! ¡Me está cabreando de verdad! ¡Hay que... ¡Abajo! ¡Demonios! ¡También tiene cohetes! ¿Qué es esto? ¿El maldito Guy Fawkes? ¡Hazme un favor! ¿Puede volverse invisible? ¿También es invisible? ¡Me cago y... ¿Dónde se ha metido? ¡Mierda! El muy cabrón se ha esfumado. ¡Aquí hay dinero, que alguien lo coja! ¡Dinero! ¡Cogedlo todo! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Pasta! ¡Cogedla mientras podáis! ¡Cuánta pasta! ¡Llueve dinero! ¡Acabáis de ganar! ¡Seréis maricones!